¡Suscríbete al canal! Pero parece que quieres más y por favor no te pongas a llorar De media cancha me la vas a tirar, lo único que sabes hacer aparte de llorar no es rapear, es bailar Que se mete delante sin un insulto mami porque estoy contrincante Se la lleva el portero Jorge Campos, gol de media cancha, la reta es con portero ambulante La reta no es con portero ambulante, tú porque me hablas de los insultos no eres comandante Es más eres un mal participante, si tú tienes algo que decirme dímelo porfa no te lo guardes ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Pero más freestyle mamita, menos escrita Porque si te digo barras buenas y no blando, como en Querétaro la perra se baja llorando Por favor, tú no eres bueno, aparte de que para mí no eres un rapero pura escrita Me dice este pendejo si tú ya te hayas preparado a acercarte porque quieres darme un beso Saliendo te lo doy, acércate tantito más mamita que pa' allá voy Es lo que le gusta a la pincha putita, ahora sí te va entero, no que te gusta la puntita No me gusta esa mierda porque tú eres un mugroso, aparte de que para mí yo soy un coloso Eso sería desastroso que me dé un beso si tiene mucha arcilla porque este güey es un piedroso Improvisa, mélete con codo, improvisa, más duro mija, fue un trofeo en la repisa Me gustan las piedras, pinche cara de ceniza Pinche cara de ceniza, y tú la guardas pero tú no eres freestyle Me hablas de la repisa, tú tienes muchos trofeos camarada Pero no me tienes a mí, entonces no te sabía nada Mamón, no te metas conmigo, que yo le di amor Tengo un gafete de la Lecem colgado en mi cantón Y es lo más pinche cerca que vas a estar de ser campeón Pero yo sé que le gano, por eso es que en la batalla yo lo paro Eso está muy bien, tiene mi gafete colgado porque es la única vez que yo a este güey le di algo Bonito, hay otras cosas y la tesorito Eso resulta cabrón, no le rasque los huevos mija, no se sienta Laura León No me siento eso, para mí eres un chamaquito, para mí este cuerpo está bendito Y tú no me digas, yo lo admito, yo cojo feo, pero este güey también y lo tiene chiquito Un aplauso, un aplauso, un aplauso Un derechazo Pues eso, heredicto, tres, dos, uno Se la lleva a rezar, Puerto Rico para la...